Hola, ¿hoy hay descuentos para autos 100% eléctricos? ¿No? Muy bonito el Tesla, muy tecnológico, pero realmente funciona pasando los baches de Ciudad de México y lo que es una vida cotidiana en Ciudad de México o en pueblos del país de México, ¿realmente funciona? En este video lo vamos a poner a prueba. Por cierto, es mi primera vez manejando un Tesla. Vean nada más, y un coche amigos. Pero lo bueno de Tesla es de que no necesitas saber manejar amigos porque tiene una palanquita aquí abajo, el cual le damos dos y amigos, se está manejando solo, vean. Uy, qué raro es esto. Para que esta prueba salga más cool, venimos a Ciudad de México a probar el Tesla. ¿Cómo funciona el autopiloto acá con todo el tráfico amigos? A ver qué onda, a ver qué sucede. Antes que nada, muchas gracias a los amigos de Lumbor por estarnos uno de sus tantos autos ahí que tienen eléctricos para hacer nuestra prueba, para hacer nuestro video. He visto muchas reviews de Tesla amigos, donde dice, va, nos vamos a la verga en un Tesla por estos amigos, compadres, los tecnonautas, los cuales soy fan completamente de esos tecnonautas. También he visto de otros canales de YouTube que bueno, lo prueban en Polanco. Amigos, vamos a ver, ¿qué tal le va Tesla aquí en Ciudad de México? A ver qué tal. Muy bien, ahora sí viene la prueba del tráfico en el piloto automático amigos. Vamos aquí a poner al piloto automático. Y la gente aquí se te mete horrible, entonces no sé qué vaya a hacer el Tesla. Esperemos que no nos choquen. Tengo miedo porque el Tesla no es mío. Vean, estamos a dos metros de distancia. Creo que lo mejor sería ponerlo a un metro de distancia. Ahí está. Vean el Tesla cómo se está volviendo loco de que de tanto tráfico que hay aquí en Ciudad de México. Hay una patrulla aquí adelante, así que vamos a dejar de grabar. Estamos poniendo a prueba un Tesla en situaciones reales de la vida. No sé qué va a pasar si atraviesa un manifestante o una señora de acá de que, gorditas, gorditas. No sé qué va a suceder, no se va a frenar. El día de hoy lo vamos a averiguar. Elon Musk, ponte ver. Porque no funciona tan bien el Tesla en Ciudad de México. Te voy a decir por qué. Porque no hay líneas, carnal, en Ciudad de México. Se supone que el Tesla, cuando va el autopiloto, él se va guiando de las líneas que va viendo en el camino como para mantener su ruta. El problema de Ciudad de México es de que una, no hay líneas en la carretera y otra, los autos se meten en todos lados. Entonces, Tesla está detectando aquí que todos se meten y va trazando un rumbo conforme la gente se le va acercando, pero no sabe dónde ir. O sea, solo busca, no es chocar. Entonces, tuve que agarrar... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Tuve que agarrar otra vez el volante para manejar porque ahí no funciona muy bien el autopiloto. Preguntas que puedo chocar, posiblemente sí pueda chocar, pero no, es un piloto automático, amigos. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ese cambie carlizo porque no sonó, güey. Ahorita llevamos el autopiloto. El piloto automático, amigos, viene activado. Lo único es así, lo yo no sabía. Lo único que te pide Tesla, me da miedo porque, o sea, se va manejando solo y de hecho se frena solo. Pero lo que te pide Tesla es de que tus manos vayan aquí. O sea, las puedes quitar y realmente puedes hacer varios cambios. Pero tal vez es un tipo de garantía de Tesla y si mucho tiempo no vas agarrando el volante, suena una alarma y no te deja volver a activar el piloto automático hasta que tus manos vuelvan a estar aquí. Entonces, ¿se maneja solo? Sí. ¿Puede rebasar solo también? Sí. Vean, ahorita vamos a rebasar. El piloto automático está activado. Voy a hacer que el Tesla rebase. Entonces, lo único que tengo que hacer es poner la direccional hacia el lado izquierdo y mi Tesla va a rebasar. Obviamente nos quiere un poquito más rápido, vean. Lo voy agarrando. Solito va a rebasar él. Al menos solo, amigos. Cambiamos. Amigos, estamos en el futuro que soy. En teoría podríamos ir durmiendo, amigos. Pero si quitamos las manos, el piloto automático te dice, güey, es que me gusta manejar solo, pero todavía no me tengo tanta confianza. Entonces, pon tus manos aquí y te podrías dormir así. Ahorita, amigos, vamos nada más y nada menos que a 47 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque el piloto automático lo tenemos configurado a 7 metros de distancia. Esto se puede configurar en una ruedita que está aquí atrás, amigos, vean. Ahí dice a cuántos metros queremos estar cerca del otro automóvil. Ahorita vamos a estar a 7 metros. Está súper bien. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. ¿Qué opinan de este Tesla, amigos? ¿Creen que está chido? ¿Que está hecho para México? Déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Qué opinan? Yo soy Julio Lleano. Este es un árbol. Y vayan a seguirme en Instagram porque ya somos 10,000 seguidores. Así que nos vemos en un próximo video, astronautas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!